Llega, llega Leo. ¡Chacho, tira! Que ha llegado Leo. ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Hola! ¡Eh, Javier! ¡Joder, macho! Tenía que haber tirado la... ¡Muy bien, Javier! Pero ya ha hecho Leo, no ha hecho Fran. Pero que tenía que haber tirado la pelota. ¡Ah! ¡Dónde estaré yo hasta mañana! A ver, xd ¡Venga, vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos! 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 ¡Pero que se te van a llevar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pero que se puede salir! Venga, venga. Si, voy a volver un poco más para arriba. Para decir. No, no. Para entrar, para entrar. Para entrar, para entrar. Por chulo. Ok. Vamos, no. Venga, venga. Es que no lo pone bien, esto. Venga, venga. Muy bien. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. pero no te sientes que está mojado venga ahí, muy bien sujita, sujita sujita, sujita, sujita sujita ¡Ahí a la hora de dar! Sujita, sujita, te dejo. ¿Es nueva, Claudio, la cámara? Sí, no te he acordado. ¿Es nueva? Sí. No, 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 no me parís, pero bendicimos. Otro gol, venga, dos a cero. Ahora sí lo tengo bien. Venga ahí, vamos ahí. Venga ahí, venga ahí. Venga ahí, venga ahí. Uy, se ha resbalado. Venga ahí, venga ahí. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Fran! ¡Ay, qué bien, Fran! ¡Fran, venga ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Ito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pásala! ¡Muy bien! ¡Venga ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fresión, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! ¡Seguid así! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No lo he grabado, no lo he grabado, no lo he grabado, pero no pasa nada. Como siempre, si es que siempre nos metes así. Alejandro siempre meto un zurriagazo y nos metes. ¡Muy bien! ¡Venga ahí! Ey, para no celebrar por primera vez, para no celebrar por primera vez. ¡Vamos! Que golazo, siempre nos metes así. ¡Venga ahí! ¡Vamos para adelante! ¡Venga! El 14, el 14. Ya, pero es que papá... Si sigue así, si se queda así ya, las primeras podrían hacer para mí. ¡Venga ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Fran! ¡Venga ahí! 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 Tiene dos o uno. No, tres o uno. Tres o uno. Él es Canzú.